Bueno, estamos nuevamente al aire, estamos con una comunicación telefónica, le agradecemos a nuestro compañero de Historia en Disputa que nos brindó, Raúlcito, que nos brindó el contacto, en este caso con una compañera de la corriente sindical, con Conti Santoro, ella es Claudia, hola, buenas tardes Claudia. Hola, buenas tardes, soy de la corriente nacional docente Conti Santoro, es un frente que está dentro de la Autonismo y Revolución Jujuy. Bien, comentanos, ¿se instalaron ya en la carpa? Sí, nosotros también estamos dentro de esta lucha junto a los docentes autoconvocados, la carpa del día de hoy tiene que ver con una serie de medidas que se vienen imponiendo frente a una grilla de clasificación a la que le dijimos no un 16 de diciembre en la jornada institucional que el mismo gobierno puso para analizar, y bueno, y allí salió el rechazo de un 95% de la docencia que le dijo no, pero frente a la insistencia de ellos, del gobierno junto a los gremios, de CEDER, sobre todo Montero, y todos los gremios se sentaron a la mesa de diálogo, entre comillas, para seguir manejándola cuando dijimos que la rechazábamos. Entonces vemos que es una burla contra la decisión de miles de docentes que ya nos pronunciamos frente a ellos. Bien, ¿hasta cuándo van a realizar la jornada de acampo? No te escucho bien, si podés levantar porque acá hay mucho sonido. ¿Hasta cuándo van a realizar el acampo ahí en... Bien, comenzamos a las 9, nos empezamos a congregar aquí frente al Ministerio de Educación, hasta las 19 horas estamos en esta permanencia. Hoy acompañaron a nuestra lucha docente, distintas organizaciones sociales, políticas, dando apoyo y solidaridad porque esta lucha es de todos. Sabemos que la docencia, la educación, es la base de toda la sociedad y como queremos que realmente haya una educación transformadora, social y transformadora, y bueno, vemos que la lucha tiene que ser unida, ¿sí? Bueno, ayer un portavoz del bloque... ¿Cómo, cómo? No te escucho. Que ayer un diputado del bloque radical salió a decir, o sea, salió a ser portavoz de parte de Gerardo Morales, que se van a tomar, ahora dicen ellos, que se van a tomar su tiempo en discutir y en modificar. ¿A ustedes les llegó algo de esto? ¿Que se va a poder volver a discutir la grilla? Sí, o sea, ayer el comunicado que saca Morales, diciendo que va a frisar la ley hasta febrero, para darle posibilidad de que toda la docencia acceda a un bollador que no sabemos en qué consiste, pero no, justamente por eso seguimos insistiendo en esto, de esta permanencia, y vamos a seguir organizándonos porque no queremos que se frise, queremos que se derogue, y queremos realmente una grilla que sea consensuada con la docencia en general, pero con nuestros criterios, con nuestras condiciones, porque sabemos que ellos quieren unificar en esta grilla la carrera docente, cuando vemos que tenemos características diferentes. Entonces, nosotros proponemos que la grilla se trate el otro año, en este próximo ciclo lectivo, en jornadas institucionales que sean referidas a eso, pero como base vamos a tener las grillas que ya son vigentes, anteriores, respetamos, como te decía, los niveles y las modalidades. O sea, totalmente, no queremos leer ningún tipo de bollador que están armando, porque sigue siendo a espalda de la docencia. Claro, y aparte yo creo que es algo que no se discute ni se define en un mes, ¿no? O sea, es algo que va a llevar su tiempo lograr el consenso. Totalmente, totalmente. De algo que más que nada llene las expectativas de los docentes, ¿no? Porque son los involucrados en la cuestión del puntaje. Totalmente, además. Y definirlo en un mes, como dicen, o que no va a haber tiempo, de todas formas yo creo que es tan complejo como llevar adelante una ley que tiene su discusión y tiene que haber asesoramientos de ambas partes para llegar a lo mejor posible, ¿no? Y como decían ustedes, una propuesta de que se discute en todo el año, y recién calculo yo que haciendo las cosas bien es algo que recién se pondría en vigencia en el 2021, en este 2020, se terminará trabajando con la grilla actual que se viene manejando. Sí, como te digo, insistimos, es un trabajo que tiene que surgir de la realidad ausente, porque somos los únicos que tenemos esta posibilidad y la capacidad para poder decir qué nos conviene a nosotros. Hasta ahora lo que ellos armaron es una grilla con personas que no las conocemos, no sabemos quiénes son, son técnicos, y que para nada tienen en cuenta esta realidad ausente. Por lo tanto, si bien es un trabajo algo que se tiene que hacer sí o sí, porque necesitamos revisar y actualizar nuestras grillas anteriores, porque algunas quedaron muy caducas, pero tiene que ser fruto de nuestro trabajo. ¿Entiendes? Es más, esta grilla que nos quieren imponer atenta contra todas las leyes vigentes, contra todos los estatutos docentes, entonces un atropello y un manoseo constante hasta la trayectoria docente y los derechos que ya hemos adquirido. Bien. Bueno, muchas gracias, Claudia, por... Algo que también te quiero remarcar, esta grilla, que es el final de una lista larga de ajuste que se vienen dando por décadas, por supuesto, ¿sí?, porque eso no es que ahora Morales comenzó con el ajuste y está generando la degradación en la educación para nada. O sea, nosotros estamos denunciando justamente a todos los gobiernos radicales y peronistas que nunca se pusieron la docencia en el lugar que le corresponde a la docencia, ¿sí? Entonces, justamente nosotros queremos que el fruto de todo esto sabemos que es el ajuste, ¿sí? Este es más ajuste para la clase trabajadora. Por lo tanto, denunciamos todos los atropellos anteriores. Por ejemplo, una ley que unificó la Junta, ahí nadie salió a pelearla, ningún gremio salió a defender los derechos del docente, porque ahí en esta Junta unificada, la representación docente es mínima e íntima, ¿se entienden? Sí, sí. Son dos del gobierno y un docente. Y un docente. Y tampoco sabemos cuál va a ser el nivel de injerencia que tenga este docente para defender los derechos de los trabajadores. Bien. Otra cosa, las paritarias, paritarias nunca hubo, siempre fueron impuestas y ahora con Fernández y Fernández, que también van a garantizar que los aumentos para el sector privado y público sean también impuestos por decreto. Entonces, estamos atados. Entonces, consideramos que la única manera de poder salir adelante es uniendo a las clases trabajadoras, que son los que sufrimos día a día los embates de este ajuste, ¿sí? Y nosotros, específicamente, desde la CONSANTORO, apostamos por una educación que incluya a los trabajadores y a los estudiantes, ¿sí? Porque queremos realmente una transformación social, porque para nosotros nuestro objetivo, nuestro horizonte, es que la educación sea socialista. Bien. Te hago la última pregunta. ¿Cómo piensan seguir la lucha los docentes? ¿Qué plan de lucha tienen? Ahora, en esta semana, nos reunimos, los autos convocados, para discutir los pasos a seguir, hacer una evaluación de todo esto que está pasando, ver con qué más sale el gobierno, ¿sí? Y bueno, y tomar, seguir con las medidas. O sea, estamos en alerta y movilización. Creo que, o sea... Que esto no le quepa duda. Te faltó agregar gobierno y gremios, porque recordemos... ¿Cómo, cómo? Que te faltó agregar gobierno y gremios, porque el gobierno jugó un papel... Ah, no te escucho nada. En esos autos. Que te faltó agregar el papel que vienen jugando los gremios, que también es muy contradictorio. Bueno, eh, José Patino, por favor, disculpame. Que te olvidó agregar el papel que vienen jugando los gremios, creo, no tan solo el gobierno, sino también con complicidad de CEDEMS, de ADEP, de AMAT, de los diferentes gremios oficialistas en este momento, ¿no? Sí, sí, o sea, estamos convencidos de que son... Eh, es la clase entregadora de las luchas ofentes, de las luchas de los trabajadores. Así que, vamos a denunciar constantemente todos los atropellos que están realizados sobre nosotros. Por ejemplo, eh, bueno, ayer Montero salió con un discurso totalmente mentiroso, como que ellos generaron este movimiento, y para nada. O sea, todo lo que hemos logrado hasta ahora es con la unidad de los docentes. Y dentro de lo que serían los autoconvocados, te puedo asegurar que estamos todos los niveles, ¿sí? No como ellos lo quieren pintar, que solamente es una interna en el CEDEM, y nada que ver. Yo soy docente primaria, por ejemplo, y estamos involucrados en esto. Hay técnicos superiores, así que esta lucha es de las bases. Eso te puedo asegurar que es de las bases. Bien, bueno, muchas gracias, Claudia, por la comunicación. No, gracias a vos. Muchísimas gracias, y bueno, continuamos de la lucha. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, sí, había pasado la voz de una docente, Claudia, de la corriente sindical Conti Santoro. La verdad que bastante clara, y sí, escuché los dichos de Montero, y yo estuve presente en el día, el primer día estuvimos presentes, desde la primera jornada, la voz del cerro se estuvo haciendo presente ahí, y la verdad que sí fueron autoconvocados, con todas las diferencias que dentro de los autos convocados puede haber, pero diferentes corrientes, ninguno responde a la línea sindical que maneja el gremio en estos momentos, en este caso, el señor Montero, ¿no?, que como le dije el otro día cuando me lo crucé de la calle, el derecho de réplica, acá si te has sentido agredido por parte de quien les habla en algún comentario, los micrófonos están abiertos, muchas veces intenté hacerte una nota, y bueno, no quisiste dar la nota, o no estabas, no sé qué pasó, pero bueno, los dos, tenemos ambos los teléfonos mutuamente, así que cuando quieras brindar la nota al señor Montero de Sedens, a su disposición para el derecho de réplica, ¿no? Porque bueno, me cansé de buscarte, compadre, me cansé de buscarte y de esperarte, así que no voy a seguir esperándote, tenés mi teléfono, sabés dónde queda la radio, te acercás y el derecho de réplica, como es costumbre de la voz del cerro, si vos creés que lo que estamos diciendo no es fehaciente, los micrófonos están abiertos. Pero la verdad que yo sí recalco que la lucha de los docentes es de auto convocados, y no pertenece a una, o sea, la marcha de hoy, el otro día de la legislatura, realmente esa fue una movida de auto convocados y no de una corriente sindical en particular. Bueno, toda lucha es política, eso está más que claro, pero no había una sola bandera, sino eran muchos, había, como tenemos por ejemplo al profe Donato Cachambi, que pertenece a otra corriente sindical que nada que ver con Santoro, y otros que realmente eran independientes, así que había de todo.